Oye, oye, de arriba a Oaxaca, recordando a Tomy Ramírez, ni el casal de sol, habrá luz, de casa haya luz, hay amor, así eres tú, igualita a quien, igualita a quien, igualita a mi corazón, dame más amor, que me siento bien, dame más y más, dame más amor, y en tu corazón, hay mucha emoción, así eres mujer, y en tu corazón. ¡Gracias por ver el video! Y para que me agote, Magdalena Tejipalc, y los valles centrales de Oaxaca, con Aluclajomá, Mientras habla sol, habrá luz, mientras haya luz, hay amor, así eres tú, igualita a quien, igualita a quien, igualita al sol, dame más amor, que me siento bien, dame más y más, dame más amor, y en tu corazón, hay mucha emoción, así eres mujer, y en tu corazón. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Desde el grupo de la búsqueda. Desde aquel momento, vida, que te conocí, que te conocí. Y mi corazón palpita solo para ti, solo para ti. Porque tú eres para mí, ay, mi esperanza. Y por eso pienso, pienso, pienso solo en ti. Desde aquel momento, vida, que te conocí, que te conocí. Y mi corazón palpita solo para ti, solo para ti. Porque tú eres para mí, ay, mi esperanza. Y por eso pienso, pienso, pienso solo en ti. Yo quiero tenerte corazón, quiero abrazarte corazón. Yo quiero abrazarte corazón, quiero acariciarte corazón. Yo quiero abrazarte corazón. ¡Gracias! 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 Lloro y estoy sufriendo sin tu cariño Lloro y estoy sufriendo sin tu amor Lloro y estoy sufriendo sin tu cariño Lloro el que sufre en mi corazón ¡Ay! ¡Ay! Lloro y estoy sufriendo sin tu cariño Estás fingiendo, estás fingiendo Que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño y nada más Estás fingiendo, estás fingiendo Que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño y nada más Yo sé que con el tiempo tú la paga Engañadora, engañadora Yo quiero que tú te rascarías mal Engañadora, engañadora Sé que algún día tú me robarás Engañadora, engañadora Yo te dividí y me pagaste mal Engañadora, engañadora Mala mujer ¡Ay! 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 Estás mintiendo, estás fingiendo Que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño y nada más Estás fingiendo, estás fingiendo Que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño y nada más Yo sé que con el tiempo tú la paga Engañadora, engañadora Quiero que tú sufres para mí y nada más Engañadora, engañadora Sé que algún día tú me robarás Engañadora, engañadora Yo te dividí y me pagaste mal Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú te apagarás Engañadora, engañadora Yo quiero que tú sufres cada día más Engañadora, engañadora Sé que a tu día tú me rogarás Engañadora, engañadora Yo te di mi vida y me pagaste más Engañadora, engañadora Bien amigos